el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que a nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas una herramienta sencillita para hacer seguimiento de las operaciones fijaos vale la primera se trata de tener un excel y se trata de abrir un panel básico una hoja del excel y nada esta es la historia vale aquí tenemos la historia muy sencillito dice te instalas te instalas abres una hoja excel vale introduces en la cartera vamos a ponerlo aquí vale introduces la cartera en formato token usd vale pues btc usd eth usd ltc usd esos son vale y lo pones y lo metes aunque son criptomonedas tienes que hacerlo tipo acciones o sea tipo stock vale en el excel tienes que cambiar la forma y tienes que cambiar la forma el formato vale ahí está formato stock vale data stock y a partir de ahí esa es la primera fase btc usd dh usd ltc usd sol usd perfecto lo siguiente paso si ve un símbolo de moneda significa que el excel está reconociendo es aquí que el excel nos está reconociendo los toques que hemos ingresado y mostrará automáticamente los precios de los toques en vivo si no ve pues no pasa nada pero vamos si lo ves si saca ya el tema de moneda automáticamente ya tienes los precios de los toques en vivo o sea alimentados directamente por en la hoja excel es agrojonante ni puta idea que esto existía luego que vamos a hacer añadir más cosas vale entonces se incluye coin como digamos la cabecera de las monedas amount que es la cantidad de monedas el precio y holding que es el precio por la cantidad vale aquí estaría esta es como está estamos desde el principio colocas ahí coin colocas amount vale colocas precio y colocas holding entonces amount 1 vale lo que tenga cada uno 10, 500 el precio pues el precio que tenga en ese momento vale estos son antiguos pero bueno nos valdría y luego la fórmula multiplicar d3 por d3 ahora lo importante es que las columnas estén en el idioma y estos sean stocks vale ya estaría perfecto siguiente paso os parece guay esto vale el siguiente paso crear una tabla insertar una tabla vale señalar los datos darte a inserción tabla y ok marcas las la matriz de datos le das insert o no insert tabla y ok y ya te sale vale esto lo conviertes en formato tabla directamente el siguiente paso se puede añadir más detalles al porfolio vale por ejemplo aquí le tiene aquí tú has añadido cantidad precio de compra y cantidad por precio y le das el current price el value que es el el amount por el current price y la ganancia que es el valúe ganancia pérdida que es el valúe menos el holding vale también añadido el máximo de 52 semanas 52 weeks high 52 weeks low vale o sea aquí lo ha añadido a ver de momento nos ha metido en manual vale pero se puede hacer más cosas dice formatos adecuados eso es todo pero ahora puedes intentar hacer varios formatos añadirle un título vale crear hacer todo excepto el amount actualizar colores colocar demás cosas y lo importante que aquí que es interesante es que puedes además añadir en en Coingecko el API vale puedes alimentarlo el porfolio con precios usando el API de Coingecko u otros APIs vale que está bastante chulo el tema ese a ver aquí te vas a Coingecko y tienes cómo poner los precios de las stocks en el API utilizando este API vale vas a stocks claro que vale para Coingecko y vale para prácticamente todo entonces añades añades el añades aquí los digamos las columnas que tú necesites o sea que tienes precios en tiempo real a partir del API de Coingecko es una idea cojonuda tienes aquí todas las consultas y demás pues esto es una gilipollet pero esto es bastante bastante útil para tener una cartera bastante equilibrada siete pasos en realidad son cinco o seis pasos para hacer una una cartera bastante sencilla incluso lo puedes alimentar de Coingecko del API de Coingecko que tiene además pues el máximo el mínimo máximo aquí está el máximo de 52 semanas el mínimo el cambio la divisa lo tienes absolutamente todo aquí está hecho este ejemplo para acciones Microsoft Apple Google Tesla y demás pero está hecho para todo así que ya sabéis algo tan sencillito un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal qué beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por diez por veinticinco por cincuenta por cien y por doscientos y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de treinta cuarenta minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas